Trae ganas, pero, repito, no está acertado en su toma de decisiones. El futbolista del Napoli, pasó por el Napoli. Sí, el Napoli por... ¿La U? Sí, el Queens Park Rangers, Hoffenheim. Largo recorrido antes de llegar aquí al fútbol mexicano. También estuvo en Gremio de Porto Leire, en Latinoamérica, precisamente de quien hablamos, Eduardo Vargas. ¡Saca el centro, comisazo! ¡Gol! Y todos los tigres a saltarse. Siento preciso por parte de Eduardo Vargas. Y apareció a toda velocidad Guido Pizarro. Metió el testarazo. Tigres 1, rellado 0. Guido Pizarro lo hizo, pepe del bosque. Y mirado, eh, que Guido Pizarro ha quedado muy resentido después del cabezazo. Muy buen servicio en Edu Vargas. Remata Guido Pizarro. Y me parece que hay un choque de cabeza. Está inconsciente. Sí, 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 inconsciente. Guiñac se preocupa. Se pelea y va un poco contorretido porque Guiñac trata de levantarle la cabeza porque no encuentra que Guido responda. El árbitro de inmediato termina volteando hacia la banca para que apuren las asistencias. Guido está tendido todavía ahí en el césped. Es durísimo el choque. El gol cuenta. El gol está en el marcador. Veremos si Guido está en condiciones para poder continuar en el partido. No sé, es que es estremecedor lo de Guido Pizarro. Y efectivamente prende las alarmas a Guiñac que hace el aviso de emergencia a la banca para que el cuerpo médico acelere el paso. Y no se ha recuperado Pizarro quien efectivamente después extendió los brazos boca arriba y Guiñac le levantaba la cabeza. El árbitro le decía no, no lo harán. Lo que se prevé en estos casos y los protocolos indican, bueno, inmovilicemos el cuello. No lo tomes, pero Guiñac desde la prisa, desde la ansiedad quería ayudar y no sé qué tanto estorbó. Acá ya los paramédicos, incluso uno, dos, tres, cuatro, cinco paramédicos, el carrito de las asistencias en este instante revisan a Pizarro al tiempo que al unísono el volcán cantaba Pizarro, Pizarro, tratando de darle ánimo a la argentina. No va a seguir desde mi punto de vista. Va a ser muy difícil que siga porque el golpe es durísimo. Recordándolo de Dueñas apenas a mitad de ese tiempo. Cala pone en movimiento, aquí está Monterrey con las últimas. Sigue Rayados hacia el frente, por el centro del área. Hay cinco elementos de Rayados, termina cayendo Maxi Mesa, el árbitro dice que no hay nada. Sale Carioca, se junta hacia el frente con Jürgen y son tres contra uno. Aquí sí, aquí sí, Tigres por el segundo, Tigres por el segundo. Aguanta Adam, aguanta Adam, ya le pasó. Un recorte más de Jürgen, le va a pegar Jürgen. Lo de siempre. Lo de siempre, la mandó por encima. Guiñac le dijo de todo. Arriba, la mandó a la tribuna. Qué mal baraja, dos, dos, dos. Es lo que siempre le hemos recriminado. El último tope. Tiene mucha velocidad, pero le falta tener. ¡Se acabó el partido! ¡Los Tigres del Duque están en la final! ¡Marco Antonio Ortiz dice que ha sido todo! ¡Se desvanece André Pierre! ¡Retejan con las manos al aire! ¡El Duque está en otra final! ¡Los Tigres, los Tigres, los Tigres, los Tigres con lo mínimo, con lo justo! ¡Pero los Tigres están en la gran final del fútbol mexicano! Espera en rival, será León, será América. Mañana lo descubriremos a través de W Radio y W Deportes. ¡Los Tigres lo volvieron a ser Pepe del Bosque! Tremendo, la verdad. Y sobre todo, yo creo que esto no sería posible sin la figura de Nahuel Guzmán. El gran héroe de la noche es el arquero argentino, pero por mucho saca cuatro atajadas muy importantes y luego Rayados dejó de hacer en el último cuarto de hora lo que hizo bien al comienzo de la segunda parte. Lo de Maximiliano Mesa yo creo que es el gran retratado del día de hoy para el equipo de Rayados. Todo lo que se pagó por él, todo lo que se invirtió, la ilusión que había en torno a su fichaje y se ha quedado muy corto a nivel futbolístico. No creo que nada. Y aparte perdió dos pelotas clarísimas que de esas pérdidas surgieron contragolpes de los Tigres. ¡Los Tigres a la final!